Buenas tardes, gracias. Esta es la segunda paralización que realizan los maestros de la capital en menos de una semana. Miles de profesores de la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional dejaron de nuevo las aulas, esta vez para concentrarse en la explanada del Parque Independencia, en la continuación de sus reclamos, para que se revoque el concurso para la elección de los directores regionales y distritales, entre otras demandas. No, mire, este conflicto no se debe a puertas internas. Lo que está en juego aquí hoy es la estabilidad docente y la carrera profesional, la carrera docente. Lo que pasa es que han querido manipular eso con el dato, porque bien ganado tiene la profesora Miguelina a su puesto, y entonces lo que quieren es manipularlo de esa manera, porque no han encontrado argumentos. Entonces, como no han encontrado argumentos, han ido a lo personal. Pero también en este escenario se aprovechó para que los maestros de la capital pudieran hacer este planteamiento al Comité Ejecutivo de la ADP. Hoy nosotros vamos a emplazar el Comité Ejecutivo a que se pronuncie, que haga una concentración nacional y luego un paro de labores a nivel nacional. Hoy estamos nosotros emplazando al Comité Ejecutivo a él. El presidente del gremio, quien llegó acompañado de una parte de los miembros del Comité Ejecutivo, dijo que no tiene facultad por sí solo para convocar a una huelga nacional, al tiempo de hacer esa reiteración al Ministerio de Educación. Todo este plan es para llamar la atención de las autoridades, del señor presidente de la República y de la sociedad en su conjunto. La ADP quiere diálogo. Desde el 9 de diciembre, él se comprometió a hacer una reunión y esa reunión no se ha efectuado al día de hoy. La manifestación de los profesores de la capital se realizó bajo una estricta vigilancia policial y los agentes de la DGSEC, Antigua AMET, viabilizaron el tránsito para evitar el taponamiento en los alrededores del Parque Independencia, donde se hizo la concentración. Para el viernes, la ADP tiene programadas movilizaciones en las 10 provincias de la región sur del país, donde tampoco habrá docencia. Retorno con ustedes al estudio. Martina Espinar les informó.